Música Cuando cantan la gente dicen que yo vivo contento Cuando Dios me llora la gente dice que yo soy un llorón Si me enamoro de una muchacha dicen que es falta de respeto Esa muchacha tan jovencita no la merece ese señor Entonces que es lo que quiere, dale la baile conmigo Si señor Entonces que es lo que quiere, dale la baile conmigo Pobre Dios me dé, ay viva su vida tranquilo Si Pobre Dios me dé, ay viva su vida tranquilo Ajo si, uy Si señor Si señor Como estoy jovencito voy a gastar de hacer dinero bastante Pa' cuando llegue viejo la gente dice que yo no olvide lo mejor Que yo me piste mi camioneta en la calle al lado de una hembra Para ponerle una muchachita Y me piste mi camioneta en la calle al lado de una hembra Que yo me piste mi camioneta en la calle al lado de una hembra Que yo me piste mi camioneta en la calle al lado de una hembra Que yo me piste mi camioneta en la calle al lado de una hembra Que yo me piste mi camioneta en la calle al lado de una hembra Que yo me piste mi camioneta en la calle al lado de una hembra Que yo me piste mi camioneta en la calle al lado de una hembra Que yo me piste mi camioneta en la calle al lado de una hembra Que yo me piste mi camioneta en la calle al lado de una hembra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!